Señor, dame fuerza para levantar mis manos Señor, dame fuerza para levantar mi corazón Y poderte adorar, y poderte alabar, y poderte servir Dios de mi socorro Y poderte adorar, y poderte alabar, y poderte servir Dios de mi socorro Así como Moisés levantó su vara En el desierto Así quiero yo también Levantar tu nombre Con mis manos al cielo Y poderte adorar, y poderte alabar, y poderte servir Dios de mi socorro Y poderte adorar, y poderte alabar, y poderte servir Dios de mi socorro Y desde el corazón de Dios, hasta el corazón del hombre Grupo en Cristo Señor, dame fuerza para levantar mis manos Señor, dame fuerza para levantar mi corazón Y poderte adorar, y poderte alabar, y poderte servir Dios de mi socorro Y poderte adorar, y poderte alabar, y poderte servir Dios de mi socorro Así como Moisés levantó su vara En el desierto Así quiero yo también Levantar tu nombre Con mis manos al cielo Y poderte adorar, y poderte alabar, y poderte servir Dios de mi socorro Dios de mi socorro Y poderte adorar, y poderte alabar, y poderte servir Dios de mi socorro Oh, oh, ohqui Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Gracias!